¡Hola! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte de vuelta y me da mucho gusto que hayas participado en la votación para la realización de este video. Te tengo noticias, el modelo que ganó es el modelo de lo inimaginable, así que ¡vamos a ello! Paradójicamente, este modelo del que te voy a hablar el día de hoy es un modelo que reta todos los modelos. Así es, puede sonar un poco contradictorio, pero ya verás a qué me refiero. Comencemos con un poco de historia. En el siglo XVIII, Adam Smith advertía contra ser llevado por el amor a los sistemas abstractos. Él decía que si solo nos dejábamos llevar por eso, posiblemente nos toparíamos con nuevos y más problemas que soluciones. Por otro lado, Albert Einstein, dos siglos más tarde de esto, recibió un premio Nobel por reconocer que los modelos y los sistemas lógicos son, en última instancia, una cuestión de fe. Así es, es decir, a veces creemos que hay cosas que son como agua y aceite y que es inimaginable pensar que se puedan mezclar o que podamos aprender una de la otra. Y al mismo tiempo, la humanidad ha premiado a personas, en este caso con el premio Nobel, a otras personas que descubren o aseguran o al menos intuyen que los sistemas lógicos tienen que ver con la fe, porque entonces si lo crees, pues al final del día existe. Y esta ha sido una larga discusión en toda la historia de la humanidad sobre qué es la realidad, que es real, que no es real. Pero al final creo que todos estamos de acuerdo que la realidad es las cosas que cada quien percibe. Y lo que yo percibo es totalmente a lo que tú percibes, porque tenemos contextos distintos, pensamientos distintos, creencias distintas, habilidades distintas. Y eso hace de este mundo un mundo complejo, pero al mismo tiempo rico en muchas cosas. Así que una de las cosas que advierte este modelo o que incita, empuja o invita es que necesitamos abrir nuestro panorama de pensamiento. Es por eso que a mí me gusta este modelo, porque una de las habilidades que sugiere el Foro Económico Mundial que hay que desarrollar para los siguientes años es el pensamiento crítico. Y parte del pensamiento crítico, entre muchas cosas, es retar lo que sabemos, cuestionarnos, abrirnos a nuevas formas de pensar y sobre todo a generar empatía. Empatía con los demás, con sus creencias. Y creo que hoy, más que nunca, en un mundo tan polarizado, es muy importante que abramos nuestro espectro. Eso no significa que vamos a renunciar 100% a nuestras creencias y ahora vamos a creer en otra cosa totalmente opuesta. Significa que voy a tener la suficiente apertura como para entender y empatizar por qué otros creen otras cosas, por qué otros creen en cosas totalmente distintas a las que yo creo. Y desde esa postura que no critica, sino que acepta y entiende y empatiza, podremos crear mejores conversaciones, una mejor sociedad, una mejor construcción de muchas cosas. Así que eso es muy importante y por eso me encanta que hayas elegido este modelo. Ahora, vamos a un terreno un poco más escabroso. Vamos a hablar sobre la teoría que Kant exploró en su filosofía y era el tema de la prueba ontológica de la existencia de Dios. Ya sé, Dios es un tema muy complejo. De hecho, es una de las advertencias que la gente hace de no hables de religión, no hables de Dios. Pero ese es justo. Esa negación de tener esas conversaciones incómodas es lo que nos lleva al nivel de cero tolerancia que pareciera que tenemos el día de hoy. Entonces, a mí me gusta retarte e invitarte a que consideres esto. Todos los sistemas que hoy están implementados, los modelos de pensamiento, las creencias, a veces creemos tan fuertemente y firmemente en ellas que adquieren el estatus de realidad. ¿Vale? Entonces, si yo creo mucho en que los árboles pueden respirar, tenga pruebas de eso o no, pues lo creo tanto que para mí eso va a ser la realidad. ¿Vale? Entonces, si llega otra persona experta en árboles y todo esto y me dice, no, Fer, es que no es que respiren como tal, sino que tienen un proceso bioquímico, bla, bla, bla. Y yo estoy cerrada a eso. Voy a decir, no, no es cierto. Para mí los árboles respiran y no me importa lo que digas ni que me expliques conciencia, bla, bla, bla. Entonces, eso es lo que hoy nos tiene con tantas cosas peleándonos unos con otros, porque la verdad es que nos han repetido tanto tantas cosas que ya terminamos por creerlas, porque no las cuestionamos, porque cuestionarlas, pues resulta incómodo. Y la verdad es que pues para qué le muevo si así se han hecho las cosas siempre, ¿no? Pero la idea, como te decía, la idea de este modelo es justo cuestionar y explorar otras posibilidades. Como podrás ver en el siguiente esquema, y siguiendo con temas escabrosos, el esquema está dividido en cuatro partes, es decir, es un cuadrante. Y hasta arriba tenemos lo imaginable, hasta abajo lo inimaginable, de ahí el nombre del modelo. Del lado derecho tenemos lo no demostrable y del lado izquierdo tenemos lo demostrable. Por lo tanto, si yo te digo una cosa que no es demostrable, o al menos ahorita con la tecnología, con las explicaciones científicas que podemos dar, pues no hemos demostrado que existe Dios, pero tampoco hemos demostrado que no existe. Por lo tanto, cabe en el rubro de lo no demostrable, pero imaginable, puesto que hay muchas personas que lo imaginan, incluso que logran percibirlo, digámoslo de cierta manera, a través de muchas cosas, ¿vale? Entonces, ahí está Dios. Pero lo que el modelo te invite es, piensa más allá, rompe la cabeza, piensa en otras posibilidades. Y de repente tenemos justo abajo, del lado derecho, ¿qué pasaría si Dios es mujer? Ya sé, esto quizás te da como, no, no es cierto, porque a mí me dijeron y me educaron. Pero justo esto es la intención del modelo, que rompamos nuestras creencias, que abramos más nuestra mente y decir, oye, pues, ¿por qué no? ¿Por qué Dios no sería mujer? Eso sí es inimaginable, quizás para algunos, tampoco es demostrable, pero eso no significa que no podamos creer en eso, ¿vale? Por el lado izquierdo tenemos lo demostrable e imaginable, que son las cosas que ya alguien demostró, digamos, con ciencia, con hechos, con números, con datos, como haya sido, pero ya lo demostró y por lo tanto es más fácil que las personas lo imaginen, porque, pues, ahí tenemos ejemplos, en este caso pusimos la gravedad. La gravedad, ya hubo científicos que la demostraron y por lo tanto ya nos es más fácil imaginar la gravedad, aunque no la hayamos sentido o no estemos conscientes, porque es un hecho que todos sentimos la gravedad, solo que ya es tan normal que ya no estamos conscientes, ¿vale? Ahora, del lado izquierdo, abajo, tenemos el cruce entre lo inimaginable, pero demostrable. En algún momento los agujeros negros eran inimaginables, era como, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que algo negro que succiona las cosas? No, eso no, es inimaginable, pero pues hubo científicos, personas, expertas en todo el tema espacial que se dedicaron a demostrar que los agujeros negros existen. Y de hecho, hasta el momento todavía se están creando nuevas teorías y los últimos premios Nobel que ganaron respecto a esto es gracias a investigaciones que hicieron durante más de 20 años que dedicaron su vida a demostrar que existen los agujeros negros. Entonces, ve cómo de un solo pensamiento, que en este caso tomamos dos cosas que parecieran totalmente opuestas, ¿no? La gravedad que tiene que ver con la ciencia, el hecho de pensar que Dios existe, que pues no tiene que ver con la ciencia, o sí, depende de cada quien. Pero la idea es que aquí puedes poner cualquier cosa, puedes plantar cualquier idea. Comenzando siempre, y esa es la sugerencia, que comiences con lo imaginable y no demostrable. Es decir, que comiences con la pregunta, ¿en qué creo que no puedo demostrar? ¿En qué creo que no puedo demostrar? Con esa pregunta comienzas en el cuadrante número uno, que es lo imaginable y no demostrable, y ahí comienzas a poner tus ideas. Por ejemplo, algo que en lo que yo creo y no puedo demostrar es que creo que las ideas están flotando en el aire y que de alguna forma, que todavía no sé explicar, se meten en la cabeza de las personas. Y cuando las personas no llevan a cabo esa idea, las ideas se van a buscar otras cabezas para fecundar esa idea. Esa es mi creencia, pero no la puedo mostrar. Pero por lo tanto, como esa es mi creencia, pues yo creo que eso es realidad. Si yo tuviera que retar esa idea, diría, ¿qué tal si no están flotando en el aire y nacimos con ellas en nuestro cerebro? Tampoco lo puedo mostrar, pero eso digamos que estaría en el cuadrante de lo no demostrable, pero lo inimaginable. ¿Ves? Y así cada cuadrante lo puedes ir cuestionándote. Lo interesante de esto es que te cuestionas a ti mismo, cuestionas tus creencias y te abres a la posibilidad de decir, wow, no se me había ocurrido esta idea. Sobre todo funciona cuando estás muy ensimismado en algo que dices, ya no puedo pensar, ya no sé qué más crear, ya estoy, se me taparon las ideas. Bueno, esto es un gran detonante y sobre todo un gran cuestionador de lo que hoy percibimos y creemos que es la realidad. Así que espero que te guste, espero que te atrevas a llevarlo a cabo y cuéntame en los comentarios cómo te va. Nos vemos en el futuro.